Pues todo lo que comienza tiene un final y desafortunadamente ya para los pescadores deportivos de Tabasco y de bueno de otros estados de la república que visitaron este fin de semana Tenosique bueno pues se acabó, se acabó por fin, se cerraron las mesas, ya están los ganadores y bueno pues aquí estamos con uno de los culpables de que esta tradición se siga llevando a cabo aquí en Tenosique el 19º torneo internacional de la pesca deportiva será premiado en unos momentos más y bueno Jorge Villanueva contento por este gran trabajo que se hizo este fin de semana Como siempre Félix una gran satisfacción ya haber concluido una edición más de este torneo que ya tenemos como te decía 19 años de venirlo organizando y pues la verdad que si no queda más que satisfacción, cansancio es cierto pero cuando las cosas se hacen con gusto ni se sienten y vaya, vaya, nos consta que Jorge tuvo ahora sí que todo el fin de semana corre para acá, corre para allá, hay que llevar gasolina, que se quedó botado, hay que irlo a recoger que hay que darle comida a los jueces porque si no también se ponen chechos bueno de todo le tocó a Jorge este fin de semana pero como dice la satisfacción es lo más importante y ver que los pescadores aquí están aquí están contentos esperando la premiación, esperando la rifa y sobre todo muy contentos porque el fin de semana a pesar de que la verdad apretó el calor aquí en Tenozico ahí subieron a tambor batiente Así es, sí, temperaturas de más de 44 grados en estos dos días pero bueno, ya concluimos, agradecemos desde aquí también a todos nuestros hermanos de Guatemala que nunca nos abandonan y que hacen de este torneo, como yo decía siempre desde un principio verdaderamente un torneo internacional y pues bueno, ya estamos listos para irnos a la premiación y te digo, satisfecho, más que satisfecho con algunos problemitas que no llegaron a afectar las decisiones de este torneo por las nuevas reglas que hay, que se han implementado por parte de la agrupación estatal de pesca como son los videos y esto pero siempre apegados a lo que dice el reglamento los jueces han hecho siempre su labor y no cabe duda de esto que es un buen trabajo y afortunadamente los jueces han crecido con nosotros con este torneo el juez principal ya tiene más de 16 años que está con nosotros en estos torneos o sea, prácticamente él aquí se hizo y es una, más que esto, un gran orgullo porque la mayoría de los jueces federados de aquí del estado de Tabasco son de aquí de Tenozico y bueno, por último, pues se dice fácil pero 20 años el próximo 2018 se dice muy fácil pero la verdad que me imagino que acabas, cierras el telón hoy, descansas mañana y empezar a planificar el 20 así es, empezamos con lo del próximo torneo y ya platicamos con el presidente municipal tendremos siempre el apoyo que nos ha dado y pues esperamos hacer el mejor torneo que hemos tenido esa es la propuesta siempre todos los años hacerlo mejor ¿Y si vas a ver los centenarios siempre o lo vas a trabajar todavía? En eso estamos, en eso estamos tenemos sorpresas queremos aguantarnos un poquito planificarlo bien y yo les aseguro que nuestra edición número 20 de este torneo de Tenozico va a ser el mejor Pues ahí está, también que nos vamos a comprometer con Jorge Villanueva que Vértice Tabasco algo te va a dar para el número 20 vamos a tratar de que sea también un premio bastante importante ya sea de nuestro patrocinador Sportif o de alguno de los patrocinadores que nos acompañan siempre en estas travesías para que bueno, también de alguna manera sumemos un granito de arena siempre es importante que la iniciativa privada también se suma a estos torneos porque la verdad sí cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo y sobre todo pues la economía no está tan factible como para agarrar y decir pues todo lo vamos a desechar a la carne al asador pero son 20 años y hay que celebrarlo bien Sí, 20 años, se dice fácil pero no lo es y ya te decía, la verdad que antes que nada agradecemos la presencia de todos ustedes tú sabes, también Félix, aquí tienes tu casa Tenozico y así se lo hemos brindado a todos Tenozico es la casa de todos nuestros visitantes, pescadores que vienen de varios hermanos de varios estados hermanos y aparte de la República de Guatemala entonces queremos que Tenozico sientan que están en su casa Pues muchas gracias y como siempre Jorge antes que nada agradecidos, agradecidos Félix de Tabasco porque si no fuera por Jorge y por los patrocinadores no estuviéramos aquí así que pues vamos a la premiación si les parece y pues de ahí no nos queda más que partir hacia la ciudad de Villahermosa nos vemos en la próxima